El asambleísta de Creo, César Monge, renunció al cargo aunque ese anuncio no tuvo la confirmación si será o no parte del gabinete del presidente electo Guillermo Lazo. Se conoce que existe la posibilidad de que sea el próximo ministro de gobierno que quedó pendiente en las designaciones confirmadas ayer por el próximo jefe de estado. Bueno, el único que puede confirmar es el presidente de la república y yo estoy, por supuesto, a su disposición, así que seguramente en las próximas horas el tema será oficial. Pero nosotros estamos listos a seguir trabajando, como lo hemos venido haciendo aquí en la asamblea todos estos días, con un resultado que me parece sido positivo. Y luego, si el presidente me requiere en otra responsabilidad, con mucho gusto cumpliré.